Gracias Dios mío, por la dicha que me has dado Lo primero que yo hago al despertar Es dar gracias a Dios todos los días Y rezarle a todos los santos y agradecerle La vida mía, la verdad es que he sido muy dichosa La suerte mía, no se puede copa cantar Imaginen, empecé con la sonora matancera en toda Cuba La más pobre Y con la sonora me vi a conocer Y con la sonora me vi a conocer Salí de Cuba, rumbo a Nueva York En busca de otro ambiente Y al llegar, al llegar tuve la dicha de grabar con Tito Puente Y con Tito Puente De acuerdo a mi Y con Tito Puente De acuerdo a mi Eso no se queda así Lo bueno viene mi hermano Después conocí a Johnny Pacheco El blanco domingo El blanco domingano Y con Pacheco Ay me fue mejor Y con Pacheco Ay con Pacheco me fue mejor La verdad es que con Pacheco Causamos gran sensación Y después, y después vino Abusón Con el gran Huiricolo Con Huiricolo Con Huiricolo Con Huiricolo Con Huiricolo Con Huiricolo Santa Bárbara bendita De mi suerte De mi suerte, de mi suerte Tu eres dueña Después, después vino Papo Luga Con la sonora Monseña Y con la Monseña Ay me fue muy bien Y con la Monseña Monseña me fue muy bien La suerte mía señores Ay que la verdad La verdad La verdad no tiene nombre Este número Este número grave Con Pacheco y Pid El conde Y la cosa Se toca mejor Y la cosa Ay la cosa Se toca mejor Para Ay con la sonora Para que se vea Y la cosa Caramelo, caramelo, caramelo Que sabe yo Que la bien señor Y con su suerte Acuario Que sabe yo Que dice Que la bien señor Y con Pacheco El conmigo Que para 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 que El conmigo Y el sable Que la bien señor Co ж Willy Colón, te abusó, abusó, abusó. Esa lucha, me da bien, señor. Y con la poseña, las seis venas y guaraya. Esa lucha, me da bien, señor. Con Fidel Ponte Rodríguez, la dicha que me dio el señor, tengo que gozarla yo. Esa lucha, me da bien, señor. ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Azúcar negra! ¡Vamos! El señor me da la dicha de grabar con la sonda, la pata, el ceratito, puente, que me pateco. Esa lucha, me da bien, señor. Esa lucha, me da bien y tenerte en la sonda, la caracas, en la sonda, la poseña. Esa lucha, me da bien, señor. Esa lucha, me da bien, señor. Y tengo que gozarla yo. Esa lucha, me da bien, señor. Y me la dio, 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 señor. Esa lucha, me da bien, señor. Ay, la dicha que me dio un señor, hoy que tengo que gozarla yo Como usted ve, que sabía, que verá ya el señor ¡Vámonos! ¡Atae! ¡Azoga! ¡Atae! Me da bien señor Esa dicha me dio un señor y tengo que gozarla yo whichemin Ay, la dicha que me dio un señor Ay, yo tengo que gozarla hoy, caballero Esa dicha me dio un señor Repite la moña pageco Que vuelven la moña, pageco, pageo Esa dicha me da bien señor Esa dicha me la dio el señor Esa dicha me la dio el señor La dicha mía no tiene comparación Esa dicha me la dio el señor Ay se pone mejor y mejor y mejor Mucho mejor Con grito fuerte Esa dicha me la dio el señor Oye se pone mejor, mejor y mejor caballero Con la sonora ponceña Esa dicha me la dio el señor Oye mejor y mejor y mejor y mejor Con la madancera Esa dicha me la dio el señor Y esta noche mejor Mucho mejor, muchísimo mejor Con la sonora ponceña Esa dicha me la dio el señor Y al que Dios se lo dio San Pedro se lo bendiga La dicha mía me la dio el señor Gracias